Lo siento por mis hijos, ¿por qué lo abandonaste? Siendo tan pequeñito, no dejaste sin compasión, fuiste tan sin conciencia, ni tus hijos te importaron. Tú no tienes temencia, tú no tienes corazón. Tú no tienes temencia, tú no tienes corazón. Yo nunca imaginé que por tan poca cosa te fuiste de mi lado dejando a nuestro hogar. Pero te equivocaste, mujercita vanidosa. Tú no tienes temencia, tú no tienes corazón. Tú no tienes temencia, tú no tienes corazón. Yo nunca imaginé que por tan poca cosa te fuiste de mi lado dejando a nuestro hogar. Pero te equivocaste, mujercita vanidosa. Tú no tienes temencia, tú no tienes corazón. Tú no tienes temencia, tú no tienes corazón.